Música Pues así empezamos esta aventura amigos Vamos rumbo a Ciudad Huachochi Y en primera escala llegamos a Belisario Domínguez con el profe Nieves Él tiene un rancho que está hermosísimo Nuestro guía nos empieza a platicar toda esa parte de ahí Y pues desde que entramos nos quedamos impactados Vamos a ver qué tal, cómo nos la pasamos aquí en Belisario Domínguez con el profe Nieves Hola amigos, ¿cómo están? Aquí vamos de tour Platícanos, ¿cómo estás? Pues muy emocionado Aquí vamos a conocer una persona Que dicen que su casa le está haciendo de puro material reciclado Y se dedica a sembrar pasto Entonces vamos a ver cómo está todo esto de por acá Va a estar muy padre Y que nos platique más a detalle de cómo funciona todo este mecanismo Así es, así es Vamos a ver que sí Pues aquí vamos entrando al rancho del profe Nieves Cabe mencionar que él es uno de los principales productores de pasto Aquí en Chihuahua Y desde que entra se siente una vibra riquísima Un lugar muy acogedor Una vista hermosa Desde el inicio, desde que vamos entrando Como ustedes pueden ver Ya estoy muy emocionado yo Y eso que apenas estoy empezando el recorrido Y al momento de llegar y ver su casa Para mí fue espectacular ver todo este paisaje Toda esta imagen Toda esta belleza de naturaleza que tiene él Pues es genial Esto es una producción 100% orgánica Esto ya hay que cosecharlos Aquí van ya los pepinos Ahí van ya los pepinos trepándose Para esa plantita en dos meses Ya está por acá Y ya tiene pepinos aquí para autoconsumo La idea es que primero que todo sea autosustentable Bueno pues nos da un recorrido por su invernadero Aquí es donde ellos plantan todo Cultivan pues todo lo que ellos usan Miren un pequeño tomatito Hay un tomatito bebé que le regaló a Verónica Se siente bien rico el ambiente ahí la verdad Lo tienen muy cuidado, muy protegido Es un lugar que se siente la vibra maravillosa Aparte de la vibra del señor de Nieves Y aquí nos cuenta que pues él al final de su jornada laboral Pues él se sienta, se toma un café, se toma una copita de vino Se puede tomar un tequilita Y admirar ese maravilloso paisaje Ver las estrellas, ver la luna Y relajarse en este lugar maravilloso Que es su santuario Como dice también él Y pues yo estoy maravillado con su casa la verdad Me encantó la forma, me encantó como tiene copado Y como se siente la energía en realidad Esta es la composta Esta es la composta amigo Si meto aquí la mano verá Aquí se puede cocinar un blanquillo Está bien caliente Ahí está el proceso de fermentación Ahí pone un huevo y se cocina ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Entonces a esto se le agregan residuos orgánicos Arcilla, carbón Todo eso es parte de la composta Para generar un ambiente propicio para los microorganismos Que están en el suelo Que son los que nos ayudan a minimizar la materia orgánica Y hacer los ingredientes disponibles Pero ya está Ay, me parece de ese árbol ¿Dónde? Llámate a usted Toca el dedero No te quedes calzado Pues no sé ustedes amigos Pero yo me quedé fascinado Con el rancho de Dominguez En los siguientes videos voy a meter Los recorridos de cada uno de los lugares que hice completos Y pues aquí ya seguimos nuestro rumbo Ya vamos agarrando carretera Nuestra primer parada Bueno, no, nuestra primer parada Vamos a llegar a Anunuaba Este, a comprarnos unos burritos Porque ya empieza a apretar el hambre Salimos a las 6 de la mañana aproximadamente Este, y pues en el recorrido ahorita A esta hora Ya son alrededor de las 10 de la mañana Entonces, pues ya queremos llegar a Anunuaba A comernos esos ricos y liciosos burritos Que nos prometieron Y pues lleguemos al hogar Donde nos comeremos nuestros burritos Y seguiremos nuestro camino Ya comimos Ya nos arrancamos Y ya llegamos a Huachochi Este resumen fue rápido Venimos aquí ya entrando Y vamos a ver qué tal Cómo nos recibe la gente Ahorita el clima se siente delicioso En verdad Aquí ya el clima cambia demasiado Y pues nuestro primer recorrido Va a ser en este maravilloso lugar Donde va a estar ese proyecto De mi buen amigo Luis Novela Donde nos cuenta Todo su proyecto Cómo iniciará Espreso de montaña Ahí mientras caminamos Este, nos cuenta Todos sus sueños Cómo los va a crear Y pues esa parte Que tenemos todos Donde queremos crear Cosas chingonas Y pues aquí Llegamos al Lago de las Garzas Llegamos al lago de las Garzas Me llama la atención a mí Que se siente riquísimo El clima El sonido del agua Tan tranquilo Insisto Los pitaninos Y como se siente El ambiente familiar En estos lugares Me llamó mucho la atención Ahí que vi unos pequeñitos Pescando Con su padre Para sacar Sus pescaditos del día Para comer Y ellos muy entretenidos Ahí Bueno amigos Pues ya vieron Cómo pescan Estos niños Aquí en Huachunch Terminamos Nuestro recorrido Por el Lago de las Garzas Y Seguimos caminando Y nos llevan A este Hermoso Y maravilloso lugar La cascada Del Salto En Huachunch Chihuahua La verdad Yo me quedé Impactado De que estuviera Dentro de Yo la imaginaba Que fuera a estar En las orillas Es un lugar Delicioso La brisa del agua El sonido del agua Más que nada Se siente relajante La verdad Los invito A que vengan Y conozcan Para acá Yo me siento Genial Fabuloso Y pues Qué mejor manera De terminar el día Recorriendo la cascada Del Salto Y pues Ya es de noche Nos trajeron A un Restaurante Que se llama Mukira Es un restaurante De comida Típica De aquí De Huachoche Me gustó mucho Desde que entré La verdad Las instalaciones Como las Como las Tienen Y pues Vean Nada más Lo que se va a comer Verito Y pues Bueno amigos Vamos a Deleitarnos El paladar Con estos Riquísimos alimentos Para terminar Bien Nuestro día Recibir tu día Con esta imagen Es en verdad Fabuloso Fantástico Decidimos venir Son las Siete de la mañana Ahorita Porque pues Verito Quería venir A hacer yoga A meditar Y pues Hacer algunos bailes Aquí Vine yo ahora De camarógrafo Con ella Para Tener material Para ella también Pero Imagínense Estar sintiendo Todo eso Con Con la naturaleza Pues Es genial Ustedes pueden ver La imagen Amigos Hola amigos Estamos en nuestro Segundo día De grabaciones Estamos aquí En la cascada Del Salto Aquí en Huachochis Ayer estuvimos Recorriendo varios lugares Muy bonitos Es una pequeña ciudad Porque ya fue catalogada Así A inicios del 2020 Entonces Nos llama mucho la atención La hospitalidad De la gente Los lugares Tan bonitos Que tienen Les repito Ayer estuvimos Visitando varios lugares Que por ahí Les vamos a estar Subiendo los videos Y pues Hoy es el día 2 Vine a apoyar a Verito Aquí a hacer unas grabaciones A la cascada Del Salto Y pues Ahorita lo vamos a preparar Porque vamos a ir a conocer Más lugares Hola amigos ¿Cómo están? Pues estamos en el día 2 Aquí en Huachochis Chihuahua Y nos van a llevar A conocer varios lugares Cabe mencionar Que aquí también Se está teniendo Las medidas necesarias Nos exigen mucho Entrar a los lugares Con nuestro cubrebocas Mantener la sana distancia Aquí Aunque es una zona turística Pues está también Están cuidando mucho Todo eso Y la gente Se está preparando Para ahora Que termine Toda esta situación Pues Poder reactivar La economía de aquí De una manera fluida Y pues también Quiero invitarlos A que vengan Y conozcan La verdad Este lugar Está genial Son muy hospitalarios Muy muy hospitalarios Pecan de hospitalarios Podría decirlo De hecho Y se siente Una vibra genial Ahorita en la mañana Estuvimos meditando No es cierto Estuvimos ahí Haciendo yoga Bueno Fui a acompañar a Verito Nuestra camarógrafa Que está ahí ahorita Por detrás Y este Se siente riquísimo Estuvimos allá A las 7 de la mañana Y un clima delicioso La brisa del agua Todo todo Ahí en la ¿Cómo se llama? La cascada del salto En la cascada del salto Es donde estuvimos Y la verdad No te cansas Se siente tan rico Tan delicioso Por ahí van a estar Viendo los videos Y pues nada amigos Nos van a llevar A conocer varios lugares Y vamos a estarles Ahí transmitiendo Y haciendo unas pequeñas Cápsulas Para que ustedes Conozcan también Y cuando esto se reactive Vengan aquí con nosotros Y conozcan Todo lo que es Huachoche Bueno amigos Pues vamos a nuestro Primer lugar Donde vamos a visitar Nuestro guía Celso Que es el que viene Aquí atrás Este Nos va a decir ¿A dónde vamos Celso? Mira aquí Despasando el arbolito Vamos a cortar Vamos a dar vuelta Al lado derecho Vamos a avanzar 100 metros Y ahí está la entrada Al centro acuícola ¿El centro acuícola? ¿Qué es ahí? Es Es un centro De reproducción de trucha Es en donde Se reproduce La trucha arcoíris Y de ahí Se mandan Las crías A las granjas De todo el estado Para cultivarlas Con fines comerciales Excelente Entonces está muy padre La experiencia Porque ahorita Vamos a conocer Cómo Desde cómo se fecunda La huevera De la trucha Hasta Hasta El proceso De producción Completo Órale que padre Ya vamos llegando Mira aquí Vamos a ver Cómo nos va Aquí Y qué tan padre Está el lugar Sale ¿Cómo sale? ¡Madre! No vi No son tan bien No sé si se llama Trucha arcoíris ¡Oh! ¡No, reciénlo! No sé si No sé si No sé si Alcanza Pero Por ejemplo Estas truchas De acá Están más claritas Sí Las capturaron En los ríos En los arroyos Y las trajeron Y aquí están Están desarrollando Investigaciones Para ver Pues para conocer más Para conocer más Sobre la especie Pero es una especie Diferente a aquella La trucha arcoíris Es la única Que es comercial Porque ya trae Modificaciones genéticas Para que la trucha Desarrolle En un menor tiempo Estas truchitas Cumplen un año Y siguen estando Así Tamañito Pequeñitas Pequeñitas Entonces Para fines comerciales Para fines comerciales Y en a mí una buena Por ejemplo Esas truchas Que andan ahí Andan de final Como un año Y medio Y yo casi Creo que Estas más o menos En la misma edad Entonces Con fines comerciales Pequeñitas Te veo No eres De otro planeta Nada más En este momento Vamos saliendo De la ciudad De Huachochi O pueblo Unos decimos Que es un pueblo Muy grande Otros dicen Que es una ciudad Muy pequeña Cada quien Como quiera Pero vamos a salir Y de aquí Vamos a ir a un lugar Que se llama Rocheachi Está a 28 kilómetros Por carretera pavimentada Vamos a visitar Una cueva Que le llaman La cueva De pecho tierra Porque para Entrar a esa cueva Hay que entrar Por un agujerito En donde apenas Caves Arrastrándote Una vez que Estás adentro Adentro está Bastante amplio Como para hacer Un Para Como para Habitar Adentro Hay historias Sobre esa cueva De que los tesoros De que los revolucionarios De que quien sabe Cuanto Ahorita se los vamos A contar Para llegar ahí Vamos a hacer Aproximados 20 minutos De Pavimento Y Unos Entre 8 y 10 Minutos De terracería Pues no podemos Desaprovechar Para hacer Una Parada Y Vivir la experiencia De subir A la caseta Del guardabosques La verdad A mi me dio Algo de miedito Subir ahí en las alturas Se ve Como si no estuviera Tan alto Pero en realidad Estando ahí donde estamos Voltar hacia abajo Si Si te da cuscuz Diría mi mamá Y pues bueno A empezar a superar Miedos Porque Pues vamos a Hacer más cosas Entonces Pues vamos a vivir La experiencia De como se vive Ver Desde la caseta Del guardabosques Y poder admirar Toda 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 La sierra Ver desde ahí Todo lo que se ve Todas las montañas La verdad Este Es una experiencia Muy bonita A mi me gustó mucho Porque te das cuenta En estos casos De lo pequeños Que somos Y lo inmensa Que es la naturaleza Y pues A dejarnos fluir A seguir disfrutando Este recorrido Vivir esta experiencia Para ver Que más sigue Esto ya Saluden Si la subida Se me dificultó Ahora imaginen La bajada Estás boteando Para abajo Pero pues Miren Ahí le estaba sacando Pero ya Llevamos más de la mitad Y vamos a seguir Dándole Porque sigue Lo bueno ¿Cómo se llama La cueva ¿El qué? Cueva Pechotierra Cueva Pechotierra Vamos a entrar aquí Vamos a atravesar Por todo ese Hoyito Hasta el otro lado Y a ver Qué experiencia Vamos a tener Con esto A liberar tus miedos Si eres claustrofóbico No sé Pero aquí vamos a ver Qué tan machito Salimos nosotros Vamos a probarlo ¿Tú qué opinas Vero? Pues yo opino Que O sea Si ven Es un espacio Bien reducido Y pues Hay una piedra encima Y obviamente Estamos en un ecosistema O sea Donde estamos Nosotros somos Los invasores Y para mí Es como No me va a salir Una araña No me va a salir Una serpiente Pero A la vez Es justo Lo que dice Daniel Como romper el miedo Para atreverte A la aventura Y cuál es la aventura Que nos están invitando En este En este momento Pues a Atravesar Esta enorme piedra Que se ve aquí Atravesarla Por ese orificio Y ahorita Vamos a salir Del otro lado Y obviamente Pues está bien oscuro Y ya nos van a ver Ahí saliendo Y nos vamos a atrever A Pues a romper El miedo Cual sea O que Este llegue Y luego el airecito Que corre Genial Se siente padrísimo La verdad Se siente riquísimo Yo creo que la experiencia La vamos a tener Muy padre Y pues vamos a prepararnos Pues Comenzamos Yo me espero Cuando entrevero Si Hasta que te digamos Ok Pues ya no Yo no voy a ir Te sotierra Pero si cabe Así como si nada Ay cabrón Más adelante Pero Puedes seguir avanzando Más avanzando ¿De vez en cuando? Es que no va Se siente Tres Pasos más Ok Puedes incorporarte Ahí ya puedes incorporarte Con confianza El techo Está alto Siento que se me va El techo encima Está muy cabrón Esto Ok Pero se siente Pues ya Estoy aquí Párate Puedes pararte O bueno Ahí estás bien ¿Estás cómoda? Aquí estoy bien Ok ¿Quién sigue Dani? ¿Quién sigue Dani? Vamos a ver ¿Qué tal? Yo voy a entrar Ok ¿Quién viene Dani? Ahí voy a tope No estoy tan ciega Fíjate No, sí Pero todavía no se ve bien Listo Llegamos Ahí ya puedes ¿Ya me puedo sentar? Puedes sentarte Ok Celso Celso ¿Sigues? ¿Listos? Listo Ahí voy Voy Pues bueno amigos Imagínense Que mejor manera De terminar Este segundo día Que terminar Haciendo rapel Es mi primera vez Que lo hago La verdad Pues yo sé Que no se ve tan alto Pero fue una muy bonita Experiencia La verdad Hasta ahorita Hasta aquí Hasta la mitad Que vamos Pues estoy encantadísimo Esta es la primera Parte del recorrido Y por ahí ven Que mi buen amigo Mi buen guía Novela Por ahí ya se andaba cayendo Pero pues bueno De esta manera Terminamos El segundo día De recorrido Y pues esperen La segunda parte Que va a estar Muchísimo mejor amigos Nos vemos en la segunda parte Que va a estar Novela Novela Gracias.